Playa Espíritu tiene que ver con un lastre que hemos estado viviendo desde los tiempos de Peña Nieto. Peña Nieto abandonó ese proyecto, luego lo abandonó López Obrador. Ahora, si hay un acto de corrupción, pues que lo denuncie. Lo que pasa es que el señor ya se acostumbró a hacer rifitas para comprar un cachito, que por cierto no vendieron más de 700 mil cachitos, que fue muy poquito, de 6 millones. El pueblo solamente compró 680 y tantos mil cachitos. Quiere decir que el pueblo no le cree a López Obrador. Yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a México es nombrar a López Obrador director de la Lotería Nacional. Pues mira, Acción Nacional necesita una voz, necesita una voz opositora que suene y que resuene. Creo que la incorporación de Ricardo es buena. Ricardo Anaya representa una visión diferente a lo que es López Obrador. Precisamente porque cuando fue candidato a presidente había dos posiciones distintas, la de López Obrador y la de Ricardo Anaya. Una apuesta al pasado, que es la de López Obrador, y una apuesta al futuro, que es la de Ricardo Anaya.